Las doctoras Eda Esquioto, Conde y Gladys Fragoso González, científicas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Jotunoma de México, han desarrollado una molécula sintética capaz de prevenir la metatástasis en pacientes con cáncer de mama. La partícula fue nombrada GK1 y sus propiedades antitumorales se comprobaron mediante experimentos con roedores de laboratorio. Hasta este momento, las investigadoras han descubierto que GK1 posee un gran potencial para combatir el cáncer de mama y neutralizar las macro y micro metatástasis. Todo este nuevo conocimiento aún se debe probar en humanos. Con la mirada puesta en el futuro, las universitarias indican que para su aplicación en humanos se deberán efectuar estudios preclínicos y clínicos con el fin de evaluar su nivel de toxicidad, efectividad y su inocuidad. No obstante, subrayan que este proceso o etapa de investigación tiene un alto costo económico. Se requieren presupuestos millonarios para efectuarlos. Únicamente las grandes empresas farmacéuticas podrían costear estos estudios preclínicos en humanos. Ambas estudiosas del UNAM ponderan que el descubrimiento de las propiedades antitumorales de la molécula GK1 abre la puerta para el desarrollo de terapias contra el cáncer de mama con mejores efectos secundarios en comparación con las quimio e inmunoterapias que se utilizan en la actualidad. En un cuadro de cáncer de mama, después de que se extrae quirúrgicamente el tumor primario, las pacientes son sometidas a tratamientos de inmunoterapia química y radioterapia para prevenir que las células malignas vuelvan a aparecer o se expeden en otros órganos del cuerpo. La GK1 funciona de manera similar con la diferencia de estimular el sistema inmune, inmunoterapia activa, para que sea el propio organismo el que combate el tumor cáncerígeno.